Bienvenidos a Central 11 Todo Terreno. Las artes marciales mixtas resultan de la fusión de distintas técnicas relacionadas a disciplinas ya existentes como por ejemplo el karate, el boxeo, el jiu-jitsu y hasta la lucha libre entre otras. Su surgimiento a finales del siglo XX las convierten en una disciplina relativamente nueva que ha logrado acaparar la atención tanto de chicas y chicos alrededor de todo el mundo. Hola, mi nombre es Raúl Salas y soy el presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas. Las artes marciales mixtas se comienzan a llamar así por ahí de finales de los noventas. Al principio se conocía como baletudo porque se desarrollaban en Brasil donde el estilo de grazie y jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileño, comenzó a lanzar retos para ver qué estilo era mejor. Se dieron cuenta que el jiu-jitsu empezaba a dominar porque llevaba la pelea al suelo. Se hizo muy famoso y se desarrolló el jiu-jitsu brasileño. Después se extendió en el mundo y comenzaron a ver eventos en otras partes del mundo hasta que nació la UFC. La UFC o la UFC comenzó también a principios de los noventas invitando diferentes artistas marciales para probar cuál era mejor. Se empezó a poner un reglamento, se empezó a hacer una división de pesos, se empezaron a usar guantes y es así como surgen las artes marciales mixtas, cuando hay una unificación de reglamentos. Esta unificación de reglamentos se da principalmente en Estados Unidos porque es donde se desarrolla la UFC y este reglamento unificado de artes marciales mixtas comienza a ser aprobado por otros estados y es así como se extiende al mundo. Cristian Díaz Fonseca, director general de XFL. Las MMA en México llegan a través de sistemas masivos, llámese cable, antena parabólica, pero desde antes empieza a generarse todo este movimiento a través de los VHS pirata, donde venían todas las peleas grabadas de los inicios de lo que era la UFC en ese momento. Así es como llega México, se empieza a industrializar años después con XFL cuando surge, que es la primera liga profesional mexicana que realmente surge en México. Tiene grandes foros, tiene grandes llenos y es la primera que empieza a profesionalizar como tal el tema del MMA en México con regulaciones ya por un consejo que incluye reglas, que incluye medidas, que incluye contratos. Comenzamos a trabajar en la regulación, primero en la Ciudad de México, como consejo latinoamericano de artes marciales mixtas en el 2002. Cuando, bueno, un poquito antes, pero en el 2002, el Instituto del Deporte nos reconoce como un deporte practicado y regulado en la ciudad. Y esto nos abre un programa importante, porque dejamos de ser un deporte no reconocido, un deporte no oficial o un deporte marginal, para convertirnos en un deporte oficialmente reconocido. Bueno, empezamos a trabajar con la Federación Internacional, empezando a cumplir todos los estándares hasta que la Federación Internacional nos da reconocimiento como Federación Nacional. Llevamos muchos torneos amateur, mucha experiencia, mucha capacitación, capacitación internacional de la Federación. Y es entonces cuando presentamos todos los estados a CONADE desde el año pasado y por fin en enero de este año nos dan el reconocimiento oficial como Federación. Es decir, todo el país, todo territorio nacional puede practicar artes marciales mixtas de modo regulado y seguro para el practicante y para el competidor. Hola, soy Diego Lecanda y soy comunicador oficial de XFL y fan de las artes marciales mixtas. Empezó a evolucionar el reglamento para cuidar sobre todo la integridad del peleador. Golpes ilegales como a la nuca, a la espalda, bueno, a la columna, ¿no? Golpes bajos, mordidas, todo eso empezó a surgir para cuidar la integridad del peleador. También hay reglas como no poder agarrarte de la reja o detenerte simplemente para no tener una ventaja extra, además de tu conocimiento como artista marcial. Hola, soy Diana Reyes, me dicen Dianita y soy peleadora de artes marciales mixtas. Cuando mis papás se separan, entonces ahí donde sin querer llegué a una academia que es una filial de lo que es ahorita la Academia Diosdeado de Artes Marciales Mixtas. Yo entré ahí solo para hacer ejercicio, para hacer, o sea, como un hobby, simplemente hacer deporte de algo. Y por el horario que yo podía entrenar, sin querer llegué a una clase de MMA. Entonces la empecé a tomar, el instructor era precisamente el sensei René Diosdado, me gustó muchísimo y empecé a practicarlo más. Las artes marciales mixtas se han convertido en mi estilo de vida porque me han cambiado tanto física y mentalmente. Físicamente porque, bueno, ya puedo decir que tengo buena salud, buen estado físico y mentalmente porque me han hecho una persona más segura, disciplinada y constante en la vida diaria. Mi nombre es Carlos Rivera, me conocen como Lobo, soy peleador profesional de artes marciales mixtas. Para mí, las artes marciales mixtas es un estilo de vida donde puedo desarrollar mis capacidades y llegar hasta el más límite. Quiero ver hasta dónde puedo llegar en este deporte y desarrollar mis capacidades físicas y mentales. Empecé cuando tenía 13 años, más o menos, hice kitboxing, como dos años y medio, más o menos. Ya después ya como que no veía, dije, no, pues para dónde, para dónde, porque yo no quería pelear, pero ya como que me empezó a gustar un buen esto. Y dije, no, vamos a hacer el cambio a las artes marciales mixtas y bueno, fue que hice mi cambio. Pues yo creo que ha cambiado para bien, antes tal vez era, pues sí, un poco desastroso, era muy rebelde ahí en la casa, ya sabes, los problemas, ¿no? Pero bueno, ya cuando fui conociendo esto, como que ya fui cambiando ciertas cosas de mí, ya más tranquilo, ya más cosas más positivas en mi persona. Y eso como que me gustó porque ya más veía a mis papás ya más contentos, ya me calmé un buen, ¿no? Entonces ya como que dije, ah, bueno, esto es para bien. Sí, actualmente me siento bien y todo fue para bien un cambio. Mi nombre es Carlos Galvez, fui promotor de artes marciales mixtas y también soy practicante de artes marciales mixtas. Las artes marciales van más allá de solo golpes, sangre y sudor, ¿no? Yo creo que te da equilibrio y sobre todo te da mucha sabiduría de tu cuerpo y sobre todo los límites que tienes en tu mente, ¿no? Para mí esas son las artes marciales. Todas las academias te brindan algo diferente. Todas las academias tienen un estilo muy distinto y yo creo que te debes de acercar a la academia que tú te sientas como más cómodo. Por parte ya una vez estando que eres un peleador profesional o eres un peleador amateur, acercarte con ligas que te ranqueen, ligas que te hagan, que te lleven a ese sueño, ¿no? De ser un peleador del top mundial. Es un deporte que para nada es elitista. Es un deporte que está abierto para todos, pero sí hay que tener mucho cuidado con la gente que quiere lucrar con el nombre de las artes marciales mixtas. Entonces acercarse a las federaciones que se dediquen a las artes marciales mixtas de una forma profesional. Ahora ya existe la Federación de Artes Marciales Mixtas, cosa que hace, ¿qué te digo? Cuando yo empecé la liga hace cinco años, cuatro años, no nos imaginábamos que fuéramos a llegar a eso. Debido a que es una disciplina relativamente nueva, las reglas de las artes marciales mixtas se han ido forjando conforme la marcha y de acuerdo a su evolución. Todo esto con la necesidad de otorgarle la mayor seguridad posible a sus competidores y a la vez ofrecer un espectáculo de calidad. Mi nombre es Sandra Edgar, soy directora de operaciones de XFL, Extreme Fighters Latino. El hecho de que sea en una jaula, pues bueno, lo hace mucho más vistoso, ciertamente, y también ayuda al combate, ¿no? Ciertamente también. Y entonces, como que ya se estableció, ya se estableció. Y el hecho de que sea un octágono, pues es parte de esta liga. Nosotros tenemos un decágono, por ejemplo, ¿no? O incluso hay jaulas que son circulares, ¿no? Que no tienen ningún tipo de poste. Un encuentro de artes marciales mixtas, donde hay patadas, codos, rodillas, lucha piso, golpes volados, ¿no? Y tal. Pues el poder sostenerte en una pared alta, que es una jaula, pues te da un tipo de juego que es mejor que estar... O sea, mejor para el juego sea más contundente, más fuerte, más tal que estar en un cuadrilátero. Cuando es una pelea regular, ya en pelea profesional, son tres rounds de cinco minutos por un round de descanso. Cuando ya es una pelea por campeonato, son cinco rounds por un minuto de descanso. Alguno de los movimientos básicos puede ser el boxeo, ¿no? Pegar con los puños, los codos, las rodillas, el pateo, la lucha, el gran down pound, ras de piso, sometimiento. Todo eso va enfocado dentro de las artes marciales mixtas. Se puede ganar por knockout efectivo, por knockout técnico, por sometimiento, por un corte. Todo eso es... La esquina tiene que ir bien en cada round cómo está su peleador, ¿no? Si ha traído un corte muy grande y él quiere seguir, pero está muy expuesto, pueden entrar los médicos a intervenir. Hay peleadores que son al contraataque. Hay peleadores que les gusta tomar la iniciativa del golpeo. O hay peleadores que se van directamente al derribo si se sienten mejor en una pelea de piso. El reglamento actualmente que se maneja ahorita es en el piso no puedes dar rodillazos, no puedes hacer el famoso martinete, ¿no? Azotarlo de cabeza, pegar en la columna, en la nuca, en los bajos, piquete de ojo, introducir los dedos a la boca, nada de eso está permitido. Todo es bajo un reglamento unificado. Sí, aquí es un deporte de contacto, como lo sabemos, y sí hay huesos rotos, sí hay sangre, sí hay cortadas, sí hay lesiones. Pero bueno, sin embargo, si ha sido un buen entrenamiento y te cuidas, puedes durar mucho tiempo peleando, ¿no? Si ya te dedicas a esto, tienes que cuidar las lesiones para que en un futuro no te lleguen a las secuelas, puede decirse. Mi preparación antes de una pelea, bueno, es primero física, es entrenar muy fuerte, comer bien, la alimentación es muy importante. Tus verduritas, tu pollo, tu carne y carbohidratos buenos, hay muchos carbohidratos en las verduras, realmente rindes para un entrenamiento fuerte. Por ejemplo, yo ahorita yo entreno tres horas seguidas en la noche y las rindo las tres sin ningún problema. Ya cuando se acerca la pelea, como un mes y medio, dos meses, entrenamos tres veces al día, es lo que yo hago, en la mañana, en la tarde y en la noche. Cada entrenamiento es, en la mañana puede ser más específico, en la tarde puede ser la parte táctica, en la noche puede ser ya nada más la estrategia, ¿no? Pero sí son tres entrenamientos diarios que tienen que ser durante un mes, más aparte la dieta, que eso es lo más pesado de los peleadores, ¿no? Dar el peso, la báscula, eso es como lo más pesado. Practicar artes marciales mixtas y trabajar es un reto para cada persona. En lo personal, yo trato de combinar esas dos partes, porque a veces sufro mucho estrés dentro del trabajo y cuando llega la hora de que me tengo que ir a entrenar, me siento muy feliz, ¿no? Porque ya llego al gimnasio y empiezo a luchar y toda esa mala energía la canalizo y la convierto en buena energía, ¿no? Las personas piensan que el atleta no seguía bajo un código de ética, que solo quiere aprender a pelear y golpear a otros. Eso es erróneo. Las artes marciales mixtas tienen como base las artes marciales y las artes marciales tienen códigos de ética bastante claros y estrictos. ¿Cuáles son estos valores? Para nosotros, siempre actuar con equidad, siempre actuar con justicia, siempre actuar en beneficio de los practicantes. Y para nosotros, la intención principal es que las artes marciales mixtas puedan ser practicadas por muchos jóvenes para que se llenen de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son una vida más saludable, una vida disciplinada, alejarte de problemáticas sociales como panillerismo, drogas, ser mucho más responsable en tu vida cotidiana, y eso se transmite y se refleja en ser más responsable en tu trabajo, ser más responsable en tu escuela. El 90% de las personas que llegan a tomar clases de artes marciales tienen un cambio para bien, un cambio positivo en las relaciones personales, en su salud, en su estabilidad emocional, en su estabilidad mental. A pesar de que las artes marciales mixtas son una actividad con uno de los rangos de contacto físico más amplios, debe considerarse que para llevarlas a cabo se necesita de orden, constancia y fuerza de voluntad para destacar y no caer en el intento. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Jiménez y soy el director deportivo y fundador de la XFL. Actualmente yo considero que los peleadores más representantes de las MMA mexicanas a nivel internacional son precisamente Jair de parte de los hombres, Jair el Pantela Rodríguez, de parte de las damas, Irene Aldana y Alexa Grasso son también las figuras más representativas de México a nivel mundial. Justamente estamos en la parte de la industrialización del deporte como tal en México. Ya estamos apuntando a la masividad, ya estamos apuntando a que somos un escaparate donde estamos mostrando un espectáculo de primer nivel, donde estamos presentando a peleadores de primer nivel. Entonces es cuando las marcas ya voltean y pueden generar esta cuestión de industrialización, donde podemos tener una inversión importante. ¿Para qué? Para que tengamos recintos mucho más grandes, donde podamos tener una convocatoria mucho más grande, para que el boleto también sea un poco más accesible. No es nada caro, pero comparado con otros deportes de contacto, pues sí hay una cierta diferencia. Estamos también en el momento de invertir no solo que esta inversión se venga hacia las ligas, sino que se traduzca a los peleadores al momento de hacerlos íconos, de hacerlos figuras. Y entonces el círculo se cierra. Necesitamos público que vaya a los eventos, atletas que compitan, atletas bien preparados, por lo cual necesitamos buenas escuelas, por lo cual necesitamos una federación, por lo cual necesitamos un reconocimiento del gobierno. Ahora necesitamos la parte que va a pegar todo esto, es el apoyo de los medios de comunicación. Que sepan que es un deporte regulado, que es un deporte seguro, que es un deporte que se puede practicar ya en todo México de manera responsable. No importa la edad en realidad, no importa la talla, no importa la complexión, no importa que creas que no ha sido bueno nunca en deporte, justamente desarrollando artes marciales mixtas es donde vas a encontrar la fortaleza. Y como las artes marciales mixtas trabajan cuerpo, mente y espíritu en este contexto, pues ahí es justo donde esta dinámica entre el cuerpo, la fortaleza interna y la voluntad hacen su obra, hacen su imagen. Bueno, pues que se metan para que prueben, aquí no se les, bueno, en nuestro caso, en nuestra academia no se les obliga a nadie a pelear, a hacer sparring, competir, nada, no se les obliga, pueden tener miles de años entrenando y no pasa nada, no se te obliga a nada. Pero sí, sí, métete a descubrir un poquito más de este deporte, para que veas, que no te cuenten, no que veas sangre, ay, pura sangre se pega, no, en realidad ves acrobacia, elasticidad, disciplina, son muchos valores aquí en ese deporte. Que se atrevan, realmente es solo atreverse, porque si dices, es que no, es que me van a pegar, y es que no me gustan los golpes, que se quiten todos esos tabús, que se quiten todos esos pensamientos, que se atrevan. Me ha aportado mucha sabiduría, en cuanto a mi cuerpo, hay veces que si hay muchos tacos, si hay muchas tortas, ¿no? Pero también debe de haber un equilibrio en tu cuerpo, si muchas veces dicen que eres lo que comes, y creo que es como muy cierto, ¿no? De esa parte tienes que cuidar mucho la parte de tu salud, si estás bien en tu cuerpo, puedes estar bien en tu mente, puedes estar físicamente bien. Las artes marciales mixtas me han, como que me han impulsado a ser mejor, mejor persona, mejor ser, y aparte me han hecho muy humilde. O sea, antes era muy envidiosa, pero ahorita realmente las artes marciales mixtas me han hecho ser muy, muy, muy humilde con la gente y con mí misma. Pues bueno, yo mi sueño es llegar al UFC. Sí, siempre he sido como mi meta, pero yo sé que antes de llegar a eso hay que pelear contra los mejores de México, después de ser el mejor peleador internacional, y de ahí si la liga te ve, pues adelante, ¿no? Pero sí, mi sueño es llegar al UFC, ese es mi sueño. Con pocos años desde su origen, las artes marciales mixtas han logrado ganarse un lugar entre la audiencia, por sus espectaculares combates y también por la fuerza de sus peleadores y peleadoras. Cabe destacar también que con su evolución se ha desarrollado una propia filosofía que ha logrado aportar mucho al desarrollo humano de aquellas personas que las practican. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, en donde les vamos a estar compartiendo más información acerca de las artes marciales mixtas. Por ahora se quedan con la programación de Central 11 y luego regresamos con algunos de sus comentarios de redes sociales. Volvemos. Ya regresamos para leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. Les preguntamos si en algún momento de su vida han practicado un arte marcial, así que vamos a ver qué nos escribieron. A ver, aquí tenemos un comentario de Arturo Gutiérrez. Dice, sí, karate, lo mejor de esto es la disciplina y el grado de exigencia que se requiere. Pues sí, disciplina, porque si no practicas lo suficiente, pues corres el riesgo de en un combate o en un rompimiento, pues lesionarte, o simplemente no avanzar, lo cual es un poco un desperdicio de tiempo también. A ver, tenemos aquí otro comentario. Este es de Julio César Díaz Beltrán y dice, yo sé karate. Ah, mira, otro karateka. Judo, órale, Muay Thai, Box, Taekwondo y más palabras peligrosas, mal escritas. Pues bueno, también hay que aprender a escribirlas, además de practicarlas. A ver, tenemos aquí otro comentario. Este es de David Phoenix, a Tomahawk, Dula Bipcheri. Órale, qué buen nombre y muy largo, por cierto. Dice, arte marcial, como su nombre lo indica, el desarrollo de la destreza marcialmente o en todos los ámbitos, mente y cuerpo en armonía, en todas estas artes marciales también se domina el ego. Eso es muy cierto. Se domina una filosofía del bien y del mal, dado que te enseñan una ética de conducta para con las habilidades obtenidas. Pues esto es bien cierto. Además de todo el desarrollo físico que puedes tener en un arte marcial, pues hay una filosofía que te ayuda a entender el mundo y a relacionarte de una manera más pacífica y más responsable con todos los que te rodean. Así que nos invitamos ampliamente a que le entren a un arte marcial. Y bueno, le agradecemos muchísimo a toda la gente que nos estuvo acompañando en este programa hablándonos acerca de las artes marciales mixtas. Ahora yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Prendela lo bueno, concentralense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!